...mortal, de surcos de dolores, del bien que lina ya, del bien que lina ya. Oh, no hay más sensible, oh, júbilo y mortal, de surcos de dolores, del bien que lina ya. Si solo vive noche, la libertad suprime, derraman las adoras, es inexible luz, la humanidad entera, entre cabezas y vive, comprende las palabras de que no yo en la cruz. ¡Suscríbete al canal!